Buenas a todos y a todos estoy editando este vídeo también antiguo de los cursillos que yo hice con Ricky Cuesta de John Vanderberg en el año 95 en abril y bueno pues me parece curioso que lo que lo ponga aquí en mi canal también aquí ya tenía la cagua 60 y fue cuando empecé ya a dar mis primeros saltitos me enseñaron a posicionarme en la moto en fin y esto fue el mismo año que ya empezamos a correr el Campeonato de España de Andalucía de 60 Levine o antes de empezar a correrlo claro todavía las 60 me quedaba enorme y bueno acostumbrado a las motos automáticas para mí pues era grande empezar a meter marcha y las 60 andaba mucho así que nada pues estos fueron los cursillos o lo que tenemos grabado los cursillos de abril del 95 estuvimos creo por Alcalá de Guadaira y también en dos hermanas en Sevilla todavía teníamos el formondeo matrícula Cádiz 75 22 AU y el remolque aún no lo llevamos carrozado sino que iba en plataforma así que nada bueno pues aquí os dejo el vídeo disfrutarlo y un saludo estos cursillos de John Vanderberg se siguen haciendo a día de hoy a principios de enero en la provincia de Málaga y van a varios circuitos de Málaga y Andalucía y aquí pues tenemos una pegatina que conservo del año 2013 porque yo fui el encargado de grabarlo durante esa semana y editarle el vídeo con también a José Antonio Butrón con John y tal y bueno pues yo fui el que me encargué de aquello así que nada ahora sí dentro vídeo saludos y 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 un poco en el subo hasta los quintajitos ¿sabes? ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿eh? ¿ahora? ¿se puede añadir la izquierda? ¿ahora hay una copa? ¿cambio? ¿no? ¿o qué pasa? ¿ahora? ¡Suscríbete! Venga, las ponéis la mano aquí, las dos piernas apoyan el suelo con las rodillas dobladas Y ahora las echáis hacia atrás, y arriba Ah, y así, venga Una cuesta vez, venga Vamos a hacer veinte veces ¿Cuántas llevas? Venga Y a mi rinda Siete, así, tenéis que hacer un huracán ¿Y qué es lo más? Ocho Nueve veces, uno corra tanto Tres Tienes que hacer un huracán Tienes que hacer un huracán Y yo te ve que llenaba que quedara cinco Dieciséis Siete Dos Cinco Ahora queda Vamos a ver cómo tiene la cara Jajajaja Por la mano en el suelo se ha puesto toda la cara llena de tierra Ahora nos ponemos Vamos a hacer presiones ahora Como los soldados me dirían igual Tienes que bajar los brazos, Nacho Vale, que lindo Jesús está hasta ahí 20 Venga, está ahí bien mal Mira cómo lo haces, mira Mira con los brazos Venga, venga Venga, doble más dos brazos, Nacho Mira, apóllate sobre la rodilla Apóllate sobre la rodilla Venga, no, pero vamos a tragar la rodilla Ahí Ahí, venga, ahora Acá es otra Venga, doble los brazos Más Para arriba Venga, para abajo otra vez Venga, para arriba No levantes este hombro Venga, otra vez ¿Qué te escucho? Venga, eso es bueno Ah, sí Para apurar a frenar la tienda Y para hacer el reboto, ¿sabes? Claro que los desvíen los brazos Venga, vale Muy bien Más otra vez Venga, otra vez Venga, otras poquitas de abdominal ¿Vale o qué? Venga Venga Venga, otra vez Venga, otra vez Venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!